Estamos en vivo con José Verona, abogado tributarista, especialista en estos temas, porque hay una buena noticia, se ha aprobado el fraccionamiento de las deudas tributarias y cómo podemos nosotros acogernos a esto, pues José nos lo explica. José, muy buenos días. ¿Qué tal? Buenos días, ¿cómo está? Buenos días. Saludar a todos mis amigos de Buenos Días Perú. Es una gran noticia. El 11 de mayo el presidente había dado una norma para poder sacar este fraccionamiento tributario y poder dividir la deuda de todos los contribuyentes, pero nos habíamos quedado sin reglamento. Ya esto se reglamentó la semana pasada, el fin de semana, y a partir de mañana, 8 de julio, los contribuyentes podrán acoger sus deudas a este fraccionamiento. Ahora, básicamente para explicar en sencillo a los contribuyentes de qué se trata, o sea, en cuántas partes, qué es lo que voy a poder fraccionar precisamente. Interesante la pregunta para poder explicar. Primera parte de este refinanciamiento, fraccionamiento tributario. Seis meses de gracia. Durante seis meses pago cero a la SUNA. La segunda parte, 30 meses para pagar. Total, 36 meses. Los seis primeros meses pagas cero, los 30 meses siguientes pagas tu deuda de forma fraccionada. Ahora, ¿hay un monto máximo que se puede fraccionar? Es decir, si yo tengo una deuda que ya sobrepasa determinada cantidad, de repente ya no la puedo fraccionar. La deuda es variopinta. Puede ser desde un sol hasta más de 10 millones. De hecho, en Grupo Verona hemos preparado unos cuadros, que no sé si los pueden poner, los mandamos, para determinar cuál es el universo de deuda que existe. Entonces, hay un primer universo de aquellos que deben muy poquito, entre cero y diez mil soles, y sigue aumentando. Ahí justo tenemos los cuadros, José. Lo hemos separado en nueve partes para poder explicar bien, pero la respuesta vendría a ser desde un sol hasta más de 10 millones te puedes acoger a este fraccionamiento. Justo, José, estamos viendo, y no sé si tú tienes una pantalla también a tu costado. ¿Quiénes pueden acogerse? A ver, explícanos, por favor. Si lo pones en pantalla para que los contribuyentes lo puedan ver. Está en pantalla. Tenemos el cuadro uno. El cuadro dice quiénes pueden acogerse. Así es, el cuadro uno, correctamente. Listo, tenemos el cuadro uno, quienes pueden acogerse de un sol hasta diez mil soles, doscientas treinta y un mil setecientas veintiocho empresas. Ese es el primer rango. De un sol a diez mil soles, doscientas treinta y un mil setecientas veintiocho empresas. Entonces, estas empresas, de este primero, lo que está en color verde, estas empresas son la mayoría del Perú. Porque si vemos el total, son doscientas ochenta y cinco mil empresas. De estas, doscientos treinta y un mil deben de uno a diez mil soles. Si nos vamos al segundo rango, los que están en rojo, ya aparecen veintiséis mil empresas, que deben de diez mil a veinte mil soles. Y si nos vamos al siguiente, el color ámbar, el número tres, son empresas que deben entre veinte mil y cincuenta mil soles. Son quince mil empresas. Si controles nos ayuda y nos pone la lámina dos, por favor. A ver, la lámina dos, por favor. Ahí está. Vamos con la pirámide. Continuamos. Cuatro, cinco, seis. Crece más la pirámide. Exacto. Estos son ya los que deben entre cincuenta mil y cien mil soles, cinco mil doscientas sesenta y nueve empresas. Ya hablamos de empresas que son ya medianas. En el primer cuadro era por debajo de cincuenta mil, a la que estaba la gran mayoría, la base del Perú, doscientas cuarenta mil empresas. Ahora vamos a hablar de las que deben entre cincuenta mil y cien mil soles. Cinco mil doscientos sesenta y nueve empresas. Va reduciéndose conforme la cifra va subiendo. Aquellos que deben más de cien mil soles y menos de doscientos cincuenta mil soles, hablamos de tres mil ochocientas cincuenta y una empresas. Ya vamos a pasar a las grandes, los que están en color ámbar. El número seis son ya las grandes, las que deben más de doscientos cincuenta mil y quinientos mil soles, mil quinientas ochenta y una empresas. La lámina tres, por favor. Sí, antes de pasar a la lámina tres, yo quería consultarte. Hablamos de empresas, pero hay también personas naturales que deben sus impuestos. ¿Ellos no van a poder acogerse a algún tipo de fraccionamiento? Excelente pregunta para poder aclarar. Empresa puede ser persona natural o persona jurídica. El concepto de empresa es capital más trabajo. Ambos conceptos se unen, ese es el concepto de empresa. Muchas veces se cree que empresa es persona jurídica. No, empresa es persona natural o persona jurídica. Bajo el requisito que haya, capital invertido más trabajo. Ambos conceptos son empresa. Entonces, en estos números que estamos hablando, está mezclado. Hay personas naturales, por ejemplo, tienen una concesión minera, tienen embarcación pesquera, tienen fábrica de hielo, tienen fábrica de plásticos, tienen fábricas en gamarra. Son personas naturales, está mezcladito. Puede haber una persona jurídica que deba a Asuna menos de diez mil soles y puede haber una persona natural, como la base de esta tercera pirámide, los que deben entre quinientos, un mil soles y un millón de soles, ochocientas treinta y dos empresas. Entonces, cuando hablemos de quiénes se van a poder acoger, son ochocientas treinta y dos personas naturales y personas jurídicas que le deben a Asuna entre quinientos mil y un millón de soles. Lo que esté en rojo, que vendría a ser el número ocho, diría, en el segundo lugar del gran ranking de deudores de la Asuna, seiscientas diecisiete empresas, le deben a la Asuna entre un millón y cinco millones de soles. Y lo que esté en nueve, el número nueve, digamos, la cúspide de la pirámide, son cincuenta y tres empresas que le deben a Asuna de cinco a diez millones de soles. Tú te preguntarás si estos son todos, estos son los nueve rankings, pero falta el top de top, que lo vamos a abrir en la siguiente lámina. El top de top, ¿cuáles son las empresas que le deben más de diez millones de soles a la Asuna? Cincuenta y dos empresas le deben más de diez millones de soles a la Asuna. Estos son, digamos, los top de top, los que nos van a generar la gran recaudación si se acogen al fraccionamiento. Doctor, yo quería saber, ¿qué clase de deuda entra a este fraccionamiento? Hay deudas que están a tiempo y hay deudas que ya han perdido el tiempo, que se llaman las deudas coactivas. Los cobros coactivos o las deudas que ya están en coactivos también pueden entrar a este fraccionamiento, sí o no. Todos los que hemos mencionado son deudas de IGB, impuesto a la renta, deuda de aduanas, deuda de multa tributaria y aduanera, incluso se pueden acoger los pagos a cuenta de enero, febrero y marzo del 2020, de este año. Entonces, hay que tener presente que lo único que se va a excluir, que no se puede acoger, ¿vale?, es deuda retenida y percibida. Las retenciones de ONP no se pueden acoger, por ejemplo. Otro ejemplo de lo que no se puede acoger, todos aquellos que están en el club de la construcción, la famosa ley Odebrecht, todas esas empresas están excluidas, no se pueden acoger este fraccionamiento. Y el tercer punto que hay que tener en cuenta, aquellas empresas que están en proceso concursal o en proceso de liquidación judicial. Ellas no pueden porque ya tienen un proceso aparte. Todos los demás sí podrían. El cuarto caso de excepción que no pueden acogerse son aquellos que están condenados por delito de defraudación tributaria. Tienen una condena el representante legal o las empresas donde estos tienen algún cargo gerencial o de representación legal, también la norma los excluye. Ahora, José, ¿qué cosa tiene que hacer un contribuyente para poder acogerse a este fraccionamiento? ¿Cuál es el trámite que tiene que hacer? Porque hay que ser sinceros, enfrentarse a la página web de la SUNAT muchas veces es tan complicado como pelear contra el COVID-19. Qué bueno, tengo una lámina, la siguiente, la que nos explica cuáles son las fechas. Entre el día de mañana, 8 de julio, y el 30 de septiembre, los contribuyentes van a poder acogerse a este fraccionamiento necesariamente por el tema del COVID-19, el coronavirus. El acogimiento es virtual. No hay acogimiento presencial, no hay acogimiento físico. Todo el acogimiento es remoto, virtual, electrónico, vía la página web de la SUNAT. Yo sé, como bien tú me lo dices, que es complicado. A veces es tedioso. Entonces, yo quedo a disposición de los 285 mil, 286 deudores que tiene la SUNAT para apoyarlos. Porque, fíjate, hay una preocupación. Hay lugares donde no llega internet. Entonces, van a tener que desplazarse. Pero si están en lugares por inmovilización social que no pueden desplazarse, gracias a Dios, se ha ampliado la fecha de acogimiento hasta el 30 de septiembre. Pero si la base de la pirámide, digamos, es el mayor número de empresas, son las pequeñas, esta interfaz, usted que ya la revisó, o usted que tiene mucha experiencia en estas interfaces en internet de SUNAT, ¿es accesible un deudor? ¿Podría hacer el trámite fácilmente o no? Hay un tema que yo siempre aconsejo en esta clase de fraccionamientos. El presidente Vizcarra va a querer hacer obras y va a necesitar mucha recaudación, mucho dinero, en los primeros seis meses del 2021. Luego le entrega el mando al nuevo presidente y el nuevo presidente va a querer hacer obras, va a querer mucha recaudación en el segundo semestre del 2021. De enero a junio, Vizcarra va a querer recaudación. De julio a diciembre, el nuevo presidente va a querer recaudación. Lo que tienen que hacer los contribuyentes es contactarse con un contador, con un tributarista, para que analice toda la deuda que tiene que pueda acoger. Porque luego que vence este fraccionamiento, a partir del primero de octubre, fecha clave, primero de octubre, SUNAT va a salir a cobrar todo lo que puede. Va a rascar la olla, va a cobrar tributos del 2015, del 2016, del 2017, del 2018. Y si es que el contribuyente no acogió esta deuda, le van a terminar haciendo cobranza coactiva. Y fíjate lo que hablábamos al inicio, si yo acojo toda la deuda que tengo del 2015 al 2020, a marzo del 2020, si yo acojo toda esa deuda, SUNAT no me va a cobrar de julio a diciembre del 2020. Y la voy a poder fraccionar, pagar en cuotas, en partecitas, la voy a pagar en partes, desde el primero de enero del 2021 hasta el 30 de junio del 2023. Entonces me voy a quitar el peso de encima de cualquier deuda que tenga con la SUNAT. Muy bien, muchísimas gracias, de verdad ha quedado clarísimo y desde aquí hacemos el llamado a todos los empresarios, desde los más chiquitos hasta los más grandazos. Que analicen eso y que llamen a un contador, y como dice el doctor Verón, así, y se saque a la SUNAT por un gran tiempo. Muchas gracias, muy buenos días. No, gracias a ustedes. Ya que estamos en época de coronavirus, he recibido el pedido de los amigos de Madre de Dios. están solicitando 10 balones de oxígeno. Si hay empresarios que puedan levantar la mano y apoyar, yo quedo a disposición para canalizar y enviar estos 10 balones de oxígeno a Madre de Dios para salvar más vidas. Ok, balones de oxígeno para Madre de Dios y de pasadita le consultan al doctor Verón, por favor, debe haber varios empresarios que pueden ayudar a Madre de Dios y continuamos con la información pues en...